Víctor es un joven con distrofia muscular, esta enfermedad ha debilitado su cuerpo poco a poco Hoy no es capaz de cambiarse de lado cuando duerme, es por eso que cada noche por lo menos 5 veces despierta a su mamá para que lo cambie de lado Atrévete a crear un sistema que ayude a Víctor a cambiar su posición, con tu ingenio podemos mejorar su calidad de vida y la de su mamá Gracias por ver el video